Hola que tal gente, como están y sean bienvenidos a un nuevo video de su canal Soul D Y en esta ocasión chicos quería presentarles el Mazo o el equipo de Axie Infinity Origins con el que voy a participar en el concurso que están haciendo Rohan y NFtero Para los que no saben, ellos van a regalar a 5 ganadores, 100 rounds y una XS Y la idea es crear un mazo enfocado hacia Axie Infinity Origins Y los mejores mazos o los que ellos consideren que son los mejores mazos pues van a tener este premio Obviamente serían 20 rounds por persona y no sé si la XS es una XS por persona o una XS dividido 5 Bueno, lo importante es que a mi me gusta mucho crear mazos Y yo ya había creado un mazo, en este caso va a ser el mazo de chofle De insertarle o barajarle cosas al enemigo Y quiero participar con ese mazo en este concurso que están haciendo ellos Entonces vamos a empezar con el mazo que hice para el concurso Bueno y estamos aquí con el mazo y de entrada empezamos con una planta Desafortunadamente aún no tenemos runas para planta Pero igual con las runas que tenemos hasta ahora traté de conformarlo lo mejor posible Entonces voy a explicar por qué escogí las cartas y las runas también Bueno, la runa que lleva es la runa que le cura 4% Sencillo Es un Axie que tiene Hollow para que el Hollow o el Trunk se lleve el Stun en un momento preciso Y yo poderme curar de a poco con esta runa También tiene Confuse que lo que hace es pegar 60 y meterle un Confuse al mazo del enemigo Tiene Stinky Wook que es un secreto que me pone 70 de escudo Y si me pegan le agrego un Wook al mazo del enemigo Tenemos Silent Whisper que le puse 7 más de curación para que me curara un poco más Y en un turno por ejemplo puedo invocar el Hollow y luego curarme la misma cantidad Que me quita el Hollow porque el Hollow me quita vida para poder ser invocado Lo mismo con el Ross Book Así que me sirve para hacer aquí como un poco de sinergia con el Hollow O si en un turno me revientan y me quiero curar pues también para curarme Y tengo Hatsune que le puse un amuleto que le da innato ¿Por qué? Porque quiero empezar el turno 1 teniendo algo de defensa en mi planta Y principalmente Hatsune ¿Por qué? Porque Hatsune aplica Fear y Fear lo que hace es que si el enemigo usa cartas de ataque Se agrega Confusos al enemigo Se agrega Maldiciones de Confundir al enemigo No sé cómo llamarlas Se llaman Confuses las Maldiciones Vale entonces inicio la mano con una carta defensiva en la planta Y si el enemigo me ataca en el turno que le toque a él Pues voy a tener cómo defenderme ¿No? Entonces esto un poco de soporte en la Front Lane Y tres formas de agregar o de barajarle cosas al enemigo Vale Seguimos con el Mic Laner que en este caso es un Reptil Que está un poquito El Reptil está un poquito Tutti Frutti Por decirlo así Pero es que las cartas me parece que están muy bien Empezamos con los ojos Que lo que hacen es que descartan O sea puedo descartar hasta dos cartas Cartas perdón Y robar otras dos ¿Vale? Esto me permite salir de Malas manos Salir de Manos en las que tengo Maldiciones en mi mano Perdón la redundancia Pero es la única forma que encontré para decirlo Entonces Me parece que es una carta muy buena Que me sirve para Un momento preciso en el que yo esté como un poco Sí Que haya sido un robo muy malo Pues poder Salir de ese robo malo O si tengo maldiciones en la mano Lo mismo Larva Son dos cartas que valen cero Ya que en nuestra Front Lane Solo tenemos una carta que vale cero Larva me sirve para mirar dos cartas Y el Scry lo que me permite es Si yo quiero votar esas dos cartas Si quiero Si quiero voto una Voto las dos No voto ninguna Entonces lo mismo Es un Miglaner que me sirve para Si tengo maldiciones en el mazo Revisar si lo que vienen son maldiciones Y si vienen maldiciones Votarlas Aparte me da una energía Si voto una carta De skill Entonces también me podría servir mucho Porque acá tengo varias cartas de skill Acá tengo cartas de skill Por acá también tenemos cartas de skill Entonces quizás en ese turno Necesito yo una energía Y me la pueda ganar Sacrificando una carta de skill Que quizás sienta que no me va a servir mucho En ese turno específicamente Entonces me sirve para eso Para tener un poquito de control Sobre mi mazo y sobre mi robo ¿No? Tenemos Snichel Que ya saben un poquito de escudo Es el Miglaner En algún momento va a pasar Al ser el Frontlaner Así que siento que necesita un poquito de escudo Para que se pueda proteger en ese momento Y por acá tenemos el Cute Bunny Y también le puse innato ¿Por qué le puse innato también al Cute Bunny? Empezaría yo con un Hatsune Y con un Cute Bunny ¿Qué pasaría en ese momento? Que si empiezo de primero Obviamente me pongo Hatsune para defender Y le meto Fear a la Frontlane Ya sabemos que el Fear lo que hace es que Si él usa cartas de ataque Se mete Confusos O bueno Maldiciones en su mazo Pero Como el enemigo quizás no va a atacar con su Frontlane Porque se va a meter Confusos en su mazo Cuando me pegue con cualquier otro Axie Ese Axie se va a firear gracias al Hatsune Entonces tengo una mano en el turno 1 Que puedo Firear al Frontlane Y cuando el enemigo vea que no quiere meterse con Maldiciones en su mazo Ataca con el Backlaner Pero el Hatsune también le firea Entonces puedo Iniciar Fireándole dos Axies al enemigo Y solamente tendría un Axie para atacar O atacar con Axies que Pues Le van a agregar maldiciones al mazo Como apretar un poquito al enemigo Para que el enemigo Se meta la mayor cantidad de maldiciones que podamos Tenemos un Ko que hace daño Y le inserta un Wu Que el Wu simplemente Es una carta que Creo que cuesta 1 Y se vanichea Que pasa con esta carta Que si el no la usa Y no sacrifica ese 1 De energía La vuelve y la roba O sea Si no la usa La carta se va A la fila de descarte Luego en algún momento Pasará a la fila de robo Y la puede volver a robar Así que tenemos una potencial energía Que el enemigo va a perder O una potencial carta Que el enemigo va a perder Y Hedge Que me parece un combo brutalcísimo Fear y Hedge Que lo que hace Hedge Es que Cuando el enemigo usa cartas Que no sean De ataque Te mete Confuses En el mazo Y si logro En algún turno Pirearlo Y gestearlo No se si se diga así Pero bueno ¿Me entienden? Use lo que use Se va a meter Confuses En la mano O sea Tratar de presionar al enemigo De que todo el tiempo Esté metiéndose De estados alterados En su mano ¿No? A esta simplemente Le puse 7 de ataque Y como runa Le puse la que me da Un bono de clase De 15% Para que Wu Y Hedge Peguen más Creo que yo hice los cálculos Y esta quedaría pegando Como 72 Si no me acuerdo O sea Estos 7 Más Más este 15% Pues queda pegando Un poquito Para que también aporte Algo de daño Al Al equipo ¿No? Ya que Nuestra planta Solamente tiene una carta De daño Y realmente En general Es como muy soporte Y por último Pero no menos importante Tenemos a nuestro Backlaner ¿Vale? Por si existen Algunos mazos O me encuentro Con un mazo Enfocado en los Backdoors Le puse la runa Que Me curo Un 15 de vida Por cada carta En este caso No tengo Multi hits ¿Vale? Para que si existe Algún tipo de Backdoor Pues yo pueda Quizás Contrarrestar Un poquito Ese Backdoor Curándome Un poco ¿No? Aparte de eso Le puse Retain A esta carta De clear Que es la misma Carta acá arriba Porque como la tengo Dos veces Quizás La robe Tenga una muy buena Mano Y quiera retenerla Hasta un punto En el que realmente Me sea útil Usarla ¿No? Entonces tengo una Sin retain Y una Con retain Para poderla sostener Ahí Y cuando yo Vea Y cuando yo vea Que me salió Una mano Muy mala Poder hacer Ese cambiazo Aparte Ella se queda Ahí O sea Yo quedaría Con 6 cartas Ella se queda No se va Luego robo 5 Ya tengo 6 cartas Incluida Esta Entonces Me parece importante Poner retain A esta Aparte Que no quiero Que se me queme Tan rápido Esta carta Eh O sea Quisiera como Usar una Cuando me salga O O tenerla Para el inicio O la mitad Del juego Y una Quizás Para tenerla Hasta el final Si quiero Tenerla hasta el final ¿No? Bueno Nuestro backlaner Tiene Bueno Aparte Esta carta Se banichea ¿Qué pasa Con las cartas Que se banichean Para los que no saben? Cuando un axi Muere Me va a dejar Cartas En forma de Revenge Pero una vez Esas cartas Ya hayan pasado Por mi mano Yo ya voy a robar Solamente las cartas Que no se banicheen En este caso Yo quedaría robando Estas 5 cartas De acá Inkling Timber Goda Telchel Y Teipol ¿Vale? Entonces Lo mismo Yo puedo retener Esta Hasta que Este quede Último hombre Para que con esta carta Se limpien las cartas Revenge ¿Si? Y esa también Se me banichea Para robar Todos los turnos Estas 5 cartas ¿Y por qué quiero robar Todos los turnos Estas 5 cartas? Sencillo Tengo Timber Que es un secreto Que si me pegan Me genera una carta gratis Que me cura 12 Tengo Telchel Que dependiendo De cuantas cartas Use Asimismo me da 20 de escudo Entonces Como robo Estas 5 Yo puedo decidir Que si el enemigo Es demasiado agro Me pongo Dos escudos Y por ejemplo Una carta de daño ¿Si? Y si el enemigo Quizás no tiene Tanto agro Puedo ponerme Un escudo Y dos cartas de daño Entonces tengo Tengo dos formas De ponerme escudo Aparte Telchel Funciona muy bien Con Lambert Tel Porque Telchel Me da 20 Por carta Que yo use Y este me da Una carta gratis ¿Vale? Así que yo podría Usar esta Más otras dos De daño Y ponerme Telchel Al final Y quedar con 80 de escudo Y esta fue la Que yo utilicé En la ronda Pasada Entonces Aparte De eso Es un Axie Que inserta Un Jinx Inserta Un Void E inserta Otro Jinx Al mazo Del enemigo O sea El enemigo Ya va a llegar A un punto En el que tiene Una cantidad De cartas De maldición Que no va a saber Que hacer con ellas Es un Backlaner Que tiene Defensa Que se va curando Poco a poco A medida que va Haciendo daño Y también le puse Un poquito de daño A mis cartas De daño ¿Vale? Para que Pues aparte Él No se quede Toda la vida Ahí en un 1 contra 1 ¿No? Sino que también Pues haga Un poquito más De daño Para tratar De acabar Ya con la partida Y queda en el 1 contra 1 Incluso en un 2 contra 1 Quizás También sea Muy fuerte Porque Ya vemos Que todo el equipo Tiene formas de Chuflearle O barajarle Maldiciones al enemigo Y pues Este termina De barajarle Aún más Maldiciones Puede llegar un momento En el que el enemigo Literalmente se robe 5 maldiciones No te pueda jugar Absolutamente nada Y tú En ese turno Lo puedas Puedas aprovechar Y Si estás muy quedado En la partida Avanzar Pero yo siento Que el equipo Tiene Buen daño Buen soporte No sé Siento yo Y espero Y quiero creer Que está bien balanceado Vale Pues nada chicos Con este mazo Es con el que quiero Participar Yo voy a dejarles A ellos este video En la descripción Ellos ponen Que tú puedes Como poner una guía Para el mazo Quiero dejarlo En un video Porque siento Que es mucho más fácil No sé si lo vean Pero Aquí estoy explicando El porqué De todo Lo que escogí Ah bueno No tenemos las runas Ni de Ni de Ni de Plantas Ni de Reptiles Así que No sé Si hayan mejores runas Cuando salgan Las de plantas Y las de reptil Justamente Que se puedan equipar Y que obviamente Hagan que el equipo Sea un poco mejor Pero siento que aún así El equipo Está bien Y bueno Nada Con este equipo Quiero participar Así que Si ellos logran Ver este video Un saludo para ellos Y a los que vieron Este video En mi canal de YouTube Muchas gracias Por haberlo visto Espero que les haya gustado Voy a seguir creando Mazos Solo por diversión Porque la verdad Me encanta crear Mazos para oro Y me encanta Este tema De la especulación Y pues nada Espero les haya gustado Nos vemos una próxima ocasión Recuerden que hago directos Todos los días Síganme Suscríbanse Comenten Den like Y pues nada Nos vemos una próxima ocasión Bye bye Música 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 ¡Gracias!